Bienvenidos a Política Peruana con Tomás Franco. Bueno, Patricia Chirino está con la soga del cuello. Las pruebas la condenan. ¿Qué ha sucedido? Resulta que el jurado electoral especial del Callao ha dicho de que sí violó la neutralidad electoral cuando ella fue a apoyar a estos dos candidatos de Avanza País. Ella no solamente los apoyó, sino que incluso dijo de que iba a impulsar un proyecto para que puedan reelegirse. Estas pruebas han sido devastadoras para Patricia Chirinos y el órgano fiscalizador ha recomendado sancionar a Patricia Chirinos. Ella podría recibir una multa de 460.000 soles. No solamente eso, sino que hay que recordar que a ella también la denunciaron ante la Comisión de Ética. Después de que el jurado electoral especial del Callao ha dicho de que violó la neutralidad y recomienda sancionarla, ya no hay excusa para que la Comisión de Ética no solamente abra investigación, sino que se presente. Esta denuncia y que sea votada por toda la Comisión de Ética. Todos tienen que votar porque ella es el jurado electoral especial del Callao se ha pronunciado. Y esto tendría que pasar al pleno para que sea sancionada por 120 días. No hay excusa después de que el jurado electoral especial ha determinado de que ella ha violado la neutralidad al apoyar a estos candidatos de Avanza País. Así que vamos a estar atentos a ver qué hace la Comisión de Ética porque las pruebas son evidentes y Patricia Chirinos, aparte de recibir esta multa, tiene que ser suspendida del Congreso. Ahora, hablemos de Rafael López Aliaga. Han descubierto unas consultorías que habrían hecho distintas personas para Rafael López Aliaga con fundos públicos. Uno de ellos sería el productor de Andrés Hurtado, el señor Malpartida, José Malpartida, que se habría beneficiado con 200.000 soles de renovación popular. Esto no es novedad porque Rafael López Aliaga ha aparecido en varias oportunidades en el programa de Andrés Hurtado y ya sabemos a cambio de qué era. Él prácticamente ha pagado para que aparezca en este programa de televisión y así beneficiar su partido político y su presencia política a través de los medios. También se ha beneficiado con una consultoría el señor Gagó con 226.000 soles, esta que aparece al costado de Rafael López Aliaga, que si ustedes recordarán, Julio Gagó fue un hombre que antes estuvo en el fujimorismo. Para que vean cómo se recicla esta gente, siempre rodeada con los partidos de la derecha. Así que Rafael López Aliaga usó fondos públicos para pagar las consultorías a estas personas y demuestra así su enorme hipocresía, ¿no? Porque uno de los primeros es levantar la voz para criticar a los caviares que viven de las consultorías, es precisamente Rafael López Aliaga. Bueno, parece que los caviares no son los únicos, ¿no? Sino también gente allegada a Rafael López Aliaga. Ahora, ha salido una denuncia también sobre Alianza para el Progreso, ¿no? Sobre cómo se ha beneficiado a gente cercana al entorno de Ley Camones para que consigan trabajo bajo su gestión de ella como presidente del Congreso. Estamos hablando de alguien cercano a Richard Acuña. Me refiero a la cuñada de Brunera Orna, que es pareja de Richard Acuña, la que es pareja de su hermano, recibió, ¿no? Un trabajo en el Congreso está ahí, ustedes la pueden ver en círculo. Ella fue contratada como asistente del congresista Luis Valdés. ¿Qué les parece? Alejandra Ojeda es ella. Entonces, eso es para que vean cómo la gente de Alianza para el Progreso, ¿no? Ha contratado a gente vinculada al entorno del hijo de César Acuña, el jefe de Alianza para el Progreso. Eso es para que vean cómo esta gente se ha aprovechado del cargo que tienen en el Congreso. Cosa que no es novedad, porque después que se destapó el audio en que César Acuña pedía a Ledi Camones que acelere la aprobación del proyecto para crear el distrito de Alto Trujillo, se denunció, ¿no? Un montón de gente que había sido contratada por la Alianza para el Progreso. Lo que me parece muy curioso de todo eso es que cuando se presentó la vacancia contra el Castillo, me acuerdo de que Acuña votó en contra de la vacancia, pero fiel a su oportunismo, al día siguiente se le va a hablar mal del presidente. ¿Y saben lo que dijo? No sé si ustedes lo recuerdan, dijo que el presidente Castillo con los morados y con Somos Perú se estaban repartiendo la torta del Estado. Pueden creer la enorme hipocresía cuando él usó el Congreso como su chacra cuando estaba Ledi Camones y ellos se han repartido el Estado como un botín dando trabajo a la gente de su entorno. Una enorme hipocresía de César Acuña. Así que esta gente, lo peor de todo es que sí impune, porque por ejemplo el jurado electoral especial del Callao no actuó como lo ha hecho con el caso de Ledi Camones. A pesar de que el audio prueba de que se devolvió la neutralidad, esculparon tanto a Ledi Camones como a César Acuña. Una vergüenza realmente. Bueno, ahora hablemos de Keiko Fujimori. Ella salió a pronunciarse y ya se imaginarán lo que dijo. Obviamente salió a destilar su odio hacia el presidente. Miren lo que dijo sobre Pedro Castillo. Porque para mentirosos nos sobran y tenemos al mentiroso más grande en palacio y gobierno que no ha hecho nada absolutamente. Bueno, realmente es increíble que ella hable de mentiroso, porque uno de los más grandes mentirosos que había en la historia de Perú es Fujimori. Aquel que en el debate con Vargas Llosa dijo que no iba a aplicar el shock que criticaba las privatizaciones de Vargas Llosa, que lo acusaba de ser apoyado por los ricos. Y a la final fue él el que terminó aplicando la política neoliberal en el Perú. Es uno de los más grandes mentirosos que había en la política. Para no hablar de cuando se paseaba en su tractor y prometía honestidad, tecnología y trabajo. ¿Se acuerdan de esa frase? Bueno, no fue honesto porque fue un ladrón. No hubo tecnología porque el Perú que va atrasado. Y tampoco dio trabajo porque él fomentó el despido de trabajadores del Estado y también con su política de flexibilización laboral permitió el despido de trabajadores de las empresas privadas. Aún así, Keiko Fujimori reivindica a su padre y se atreve a acusar de mentirosos al presidente Castillo. El presidente Castillo ha cumplido muchas de sus promesas que hizo en campaña. Hay otras que no ha podido cumplir, indudablemente. Pero eso es porque tiene un Congreso que se opone. Por ejemplo, cuando mandó el proyecto para que se consulte en un referéndum si el pueblo quería cambiar la Constitución a través de una Asamblea Constituyente. Entonces, el presidente pudo haber cometido muchos errores, pero no ha mentido de esa forma descarada como lo ha dicho Alberto Fujimori y todos los presidentes que vinieron después. Porque si fuera así, el presidente tendría el apoyo de los medios, tendría el apoyo de los grupos económicos y estaría atalanzando con las fuerzas políticas. Cosa que no hemos visto y precisamente por eso los sectores del Fujimorismo y sus aliados tienen como agenda la vacancia. Porque precisamente el presidente no ha cedido ante esta clase política corrupta, ante sus financistas que son los grupos económicos y tampoco ante los medios de comunicación a los cuales le ha quitado la publicidad. Tanto a los grupos del comercio que representan a la derecha como a la república que representa a los caviares. Así es, Keiko Fujimori una vez más muestra su enorme cinismo realmente para criticar al presidente. Es increíble como ella no aporta nada al debate del país. Se dan cuenta, días y días que sale a hablar solo para insultar al presidente, pero no sale a proponer nada en favor de los trabajadores, de los campesinos, de las mujeres, de los jóvenes, porque no le interesa nada de eso. Solamente quiere vengarse porque hasta ahora no acepta que perdió las elecciones limpiamente. Ahora, como ustedes saben, el presidente viajó a Estados Unidos con la primera dama para participar en la Asamblea Anual de Naciones Unidas. Esto ha generado el ataque a sectores de la derecha. Uno de ellos, el de Pedro Cateriano. Mire lo que dijo. Un abierto desafío a la justicia, la primera obligación del presidente Pedro Castillo es cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes y acatar las resoluciones judiciales. En este caso, el pasmado Congreso defenderá el orden constitucional. ¿Por qué? Porque el diario de gestión informó esto. Pedro Castillo. Y Olivia viaja con él a Estados Unidos pese a pedido de impedimento de salida del país. Bueno, aquí hay algo que no es cierto. Tratan a la primera dama como si ella tuviera impedimento de salida del país. Y esto lo ha aclarado el abogado Benji Espinosa. Mire, la primera dama, la de la Paredes, no tiene ninguna orden judicial de impedimento de salida del país. Seamos responsables con la divulgación de la información. Y es verdad. Lo que hay es un pedido, pero el Poder Judicial todavía no ha determinado esa medida. ¿Se dan cuenta? Es decir que la primera dama no está violando las leyes. Ella puede viajar y además se ha dicho de que no piensa huir del Perú. Muy diferente a lo que hizo el líder del fujimurismo, Alberto Fujimori, que él sí se fugó del país. Aún así, Pedro Cateriano apoyó a Keiko Fujimori. Ahí ustedes lo pueden ver, miren. A la derecha, Keiko Fujimori. ¿Quién está? Álvaro Vargas Llosa y ahí, Pedro Cateriano. Después de haber estado criticando al fujimurismo durante años, el señor Cateriano no tuvo problema en apoyar a Keiko Fujimori de forma vergonzosa y arruinando la reputación que tenía, el respeto que generaba, a pesar de sus ideas, porque siempre fue un hombre de derecho, para gente que le tenía cierta consideración. Bueno, esa consideración se acabó, porque desde ahí lo hemos visto como no solamente apoyó a Keiko Fujimori, sino se dedicó a aterruquear como si fuera un fujimorista cualquiera. Bueno, el presidente llegó a Estados Unidos, miren, ahí pueden ver las fotos. Yo cuando veo esta foto digo, ¿qué pensarán los sectores reaccionarios de Lima, esa clase pudiente, racista? Porque ellos no se sienten identificados con el presidente por su profundo desprecio a la gente del campo. Lo cierto es que, aunque les duela, el presidente y la primera dama sí representan al país, porque la mayoría de los programas vienen de los sectores populares. Así que, aunque les duela, el presidente y la primera dama van a representar a nuestro país en la Asamblea Anual de Naciones Unidas. Ahora hablemos de Freddy Díaz. Realmente ha salido algo escalofriante del caso de Freddy Díaz. Resulta de que este señor, que se llama Tolentino Riquelme, Jaime Tolentino Riquelme, es el seguridad del congresista Freddy Díaz, y se ha denunciado de que él estuvo presente mientras se perpetró este abuso contra la trabajadora que denuncia haber sido violada por el congresista y resulta de que él no habría hecho absolutamente nada, a pesar de que escuchaban gritos en la oficina. Esto ha sido denunciado por la pareja de esta ex trabajadora que dice que se acercó y le preguntó sobre los gritos y él se hizo el loco. No, que no había escuchado nada. Y le preguntó si estaba ahí la trabajadora, su pareja, y él prácticamente se negó a responder. Pueden creerlo. Realmente esto es terrible y demostraría que él habría sido cómplice del congresista Freddy Díaz. Por eso digo de que no puede esto terminar con una simple suspensión de 120 días. El congresista Freddy Díaz debe ser desaforado y debería estar preso. Es realmente increíble la forma como ha actuado el Congreso de la República. Ahora, hablemos de esto que ha indignado a mucha gente. La Vallato, Fiscalía y Procuraduría firman acuerdo final de colaboración eficaz con empresa AENSA. AENSA es el nombre que tiene ahora Graña y Montero, que se cambió el nombre porque para tratar de limpiar esa imagen después de que se descubrió cómo junto con Óveres estuvieron involucrados en varios actos de corrupción. Resulta que en este acuerdo que ha firmado con la Fiscalía y la Procuraduría, el señor Graña se compromete a pagar 480 millones de soles. Es una cifra irrisoria para todo el dinero que ha ganado producto de todos esos negocios corruptos que hizo. Y lo peor de todo es que todo esto él lo pagaría simplemente en dos años con lo que cobra en los peajes de Norvial. Esos peajes que son un robo a las personas que transitan por esas rutas prácticamente serían los que pagarían. Es decir, él va a pagar esa cifra ínfima de indemnización simplemente con el bolsillo del resto de la población que circula por esas rutas. Realmente esto es una vergüenza. Una vergüenza y hay que recordar que él le dieron prisión preventiva. Pero como es un hombre que tiene dinero, entonces salió al poco tiempo. Esa es para que hagan la impunidad que hay hacia los sectores ricos y que encima se burlan del país. Y no solamente José Graña, sino sus cómplices de Odrech que ahora se cambiaron de nombre. Ellos se llaman Novo Honor. Una estrategia para querer también que la gente se olvide de los actos de corrupción a lo que es en vano porque la gente sabe que Odrech causó mucho daño al país y un cambio de nombre no va a cambiar el concepto que tiene la gente de esta empresa que sigue operando en el Perú. Odrech sigue operando en el país, sigue también llenándose los bolsillos con los peajes que cobran en las rutas que opera y por eso yo creo que el presidente debería tomar acciones radicales frente a eso. El presidente debería expropiar estas empresas que le han hecho un profundo daño al país. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Me gustaría que lo comente, que le den like y se suscriban al canal. Ya saben, los que me quieren seguir en las redes sociales les dejo los links en la descripción del video para que me puedan seguir en Facebook, en Twitter y en TikTok. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!